No Puedes Jugar Boxeo es presentado por Seller, la marca que desde 1930 viste en los puños de los campeones. Por The Aquino Destinations, destinos de ensueño. Hola mi querida familia de No Puedes Jugar Boxeo, los saludos a su amigo Ernesto Amador como siempre. Con un enorme placer de trabajar para todos ustedes en este martes, sí, en este martes ya 30 de agosto del 2022. Vámonos con las noticias de No Puedes Jugar Boxeo, no sin antes recordarles que ya tenemos la nueva cuenta de Instagram. Es No Puedes Jugar Boxeo con guión bajo incluido, así es de que repito, síganos por favor en las redes sociales, en el nuevo Instagram, No Guión Bajo Puedes Guión Bajo Jugar Guión Bajo Boxeo, así es de que nos vamos con las noticias y esperamos que nos sigan también en Instagram. Les platico que el Consejo Comodidad de Boxeo ha confirmado que el campeón de peso gallo del organismo verde y oro, la Federación Internacional de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo, me refiero a Naoya, el Monster Inoue, un pelador que camina con 23-0 y 20 knockouts, estará peleando contra el campeón de peso gallo de la Organización Mundial de Boxeo, me refiero a Paul Butler. Butler camina con 34 victorias, 2 derrotas y 15 knockouts. Esto será un tirototote por los 4 títulos, por supuesto, allá en Japón. Eso será el 13 de diciembre. Desde ya les digo que la pelea entre Inoue y Butler se antoja un peleón. Diciembre, 13 en Japón. Y en más, la Federación Internacional de Boxeo o el IBF, como ustedes prefieran, lo confirma, sí. Josh Taylor, de manera oficial, pues, ya dejó vacante el título, súper ligero, de la Federación Internacional de Boxeo. Ahora, el título sería disputado entre el invicto peleador argentino Jeremías Ponce, de 30-0 y 20 knockouts, y el boricua Subriel Matías, quien tiene 18 victorias, una derrota y 18 knockouts. Un cruce, sin duda, de antología. Hablemos ahora del regreso de Anthony Joshua. Resulta que Eddie Hearn ha declarado que quiere que Anthony Joshua, el AJ, tenga cuatro peleas, fíjense bien, entre lo que resta del 2022 y finales del 2023. A ver, esto estaría comenzando con una pelea de regreso contra un oponente del top 15 o de los primeros 15 en diciembre o en enero. A ver, sin duda, ellos están buscando, al menos en mi opinión, coronar nuevamente al guerrero del Reino Unido. Y, a ver, con lo último que demuestra ante Usik, me parece que es posible, además, con el ingrediente de Robert García. Pero, la verdad es que, para mí, todo apunta a que se dé, en su momento, un encuentro millonario o multimillonario ante Tyson Fury, que ya se retiró, pero del retiro. No está retirado. ¡Vámonos con más! Al fin se anuncia de manera oficial, Leak Wood, que camina con 26 victorias, 2 derrotas y 16 knockouts. Estará exponiendo su cinturón de peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo, ante Mauricio El Bronco Lara. El Bronco tiene 24 victorias, 2 derrotas, 1 empate y, además, 17 knockouts. Y esto sería el 24 de septiembre en Nottingham. Fíjense qué interesante. Al final de cuentas, se le hace, pues, justicia al Bronco Lara, al que esperamos se prepare con todo para coronar el sueño de ser campeón del mundo. ¿Qué más hay en esta velada? Bueno, Maxi Hughes estará chocando frente a Keith Galahad. Galahad, Terry Harper, estaría subiéndose para desafiar a Hannah Rankin por el título mundial de peso superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo. Así es de que la noticia es que el Bronco Lara está de regreso y peleará allá en Nottingham en septiembre. En más, y hablando de regresos, Brian Acosta estará de regreso, pues, el boxeador que reside en Hermosillo, debo decir, Sonora, Brian Acosta, 17-0 con 6 knockouts, estará regresando al cuadrilátero para defender sus títulos del Consejo Mundial de Boxeo, el continental de las Américas, contra el peleador complicado, el vasco John Martínez, que tiene 12-6-5 y 2 knockouts. Esto será el próximo 14 de septiembre por The Zone. No dejen de seguir los pasos a este chamaco, Brian Acosta, que sin duda tiene todo para coronarse y brillar. Así es de que, ojo con él. Voy a hablarles también ahora de una cartelera maravillosa, y es que regresa Sebastián Fundora, como les decía, en un gran evento. El boxeador más alto en la historia de las 154 libras está de regreso. Hablamos de Sebastián Fundora, la Torre Infernal, que tiene 19 victorias, un empate con 13 knockouts. Él estará peleando el próximo 8 de octubre contra el peligroso guerrero mexicano Carlos del Chema Ocampo. ¿Qué tiene el Chema? 34 victorias, una sola derrota y 22 knockouts. Sin duda el que salga victorioso de este gran combate se va directito por el campeonato del mundo. En más de esta velada, fíjense bien, el argentino Fernando Daniel Martínez, el Puma, que tiene 14-0 y 8 knockouts, estará peleando en combate de revancha por el título mundial IVF Super Mosca ante el filipino. Yerwin Ancajas, Ancajas tiene 33, 2-2 y 22 knockouts. Recordemos que el albiceleste se levantó con el centro mundial de manera contundente, y esperemos que luzca enorme nuevamente. A ver, hay más en esta velada, aunque no lo crean. En otro tirotote de este combate, la estelar fundora, ya lo decíamos Ocampo. A ver, y debo decir de manera respetuosa, en una velada para conocedores, a ver, Carlos Adames, que tiene 21-1, 16 knockouts, estará peleando por el título interino del Consejo Mundial de Boxeo en el marco de los medianos contra el experimentado y pegadora de base, debemos decirlo, boxeador mexicano, Juanito Macías Montiel. Esto será una guerra total con bombazos y seguramente no cabe incluido. Así es de que, ¿qué cartelera? Fundora frente al Chema Ocampo. La verdad que es un tirotote. ¿Qué me dicen de la revancha del Puma? El Puma Martínez frente a Ancajas y el Bronco Adames, el caballo Bronco Adames frente a Juanito Macías Montiel. En más, les platico que hay una prórroga para Tyson Fury por parte del Consejo Mundial de Boxeo. Como les decíamos, al parecer no se retira. Y es que el Consejo Mundial de Boxeo extendió hasta el 2 de septiembre. A ver, el tiempo pues para que Tyson Fury decide si se retira o no. Esto por la muerte de un familiar muy cercano del monarca mundial. Y es que hay rumores también de que el boxeador inglés, el Tyson Fury, pues habría hablado con sus promotores y les habría comunicado la decisión de no retirarse y que iría por todos los títulos de la división de los mastodontes. Me parece una gran medida del Consejo Mundial de Boxeo, sobre todo por la muerte del familiar tan cercano de Tyson Fury. Y sin Tyson Fury creo que los pesos pesados pierden y pierden muchísimo. Está joven y creo que puede seguir sumando no solamente billete, sino títulos y gloria. Les platico de la velada del fin de semana también. Pedraza Comey acabó con empate. A ver, en pelea de súper ligeros entre 12 monarcas mundiales, el boricua, José Sniper, Pedraza, quien ahora camina con 29-4-1 y 14 no caos, chocó contra el poderoso africano Richard Comey en un combate donde los dos guerreros pelearon a 10 asaltos el sábado pasado, como les decía, por la noche allá en el Hard Rock Hotel y Casino en Tulsa, Oklahoma. Una pelea cerrada donde al parecer aceleró tarde, pues ya Pedraza. Comey se lastimó el ojo, el ojo izquierdo con un corte, y al final de todo, las tarjetas marcaron 97-93 para Pedraza, el boricua, 96-94 para Comey, y el tercer juez dio 95-95 para que se diera un empate. En noticias muy, pero muy agradables, queremos felicitar el día de hoy a nuestro querido Israel Magnífico Vázquez, mi hermano del alma, que esta semana fue inducido al Salón de la Fama en Las Vegas, Nevada, por el Nevada Hall of Fame. Enhorabuena, querida figura, ya sabes que te quiero mucho, al final la vida te hace justicia, querido Israel Magnífico Vázquez, eres uno de los mejores guerreros mexicanos de toda la historia, pero sin duda, el mejor ser humano que yo he conocido en el boxeo, y sabes que lo digo desde el fondo de mi corazón. Felicidades, querido Chinto Lolo. En más noticias, raza, está nutrido el día de hoy, ayer estuvimos con Eddie Reynoso y Canelo, en su entrenamiento abierto a la prensa allá en San Diego, California. A ver, sin duda, el Canelo Team, como se les conoce, regresó a los principios y a lo básico, a lo básico que los llevó tan lejos. Los dos tapatillos mostraron un enorme respeto por la prensa ahí reunida, y al final tanto Canelo Álvarez como Eddie Reynoso dieron palabras de agradecimiento para cerrar con taquiza y mariachi para los ahí presentes. Yo me refiné cinco de pastor, por cierto, y mi señora creo que quince. Pero bueno, hablado también, raza, creo que es importante ver que están hambrientos, que están regresando, insisto, a lo básico, y al final de cuentas platicamos con los dos, y aquí les vamos a mostrar un pedacito de las entrevistas, ya las pueden ver completas en el canal de YouTube de No Puedes Jugar Boxeo. Pero aquí vean parte de lo que pasó ayer en este entrenamiento público en San Diego, California. La verdad es que me siento muy bien y amo el boxeo, y quiero ser uno de los mejores en la historia, por eso estoy aquí. No, pues más que nada que amas lo que te gusta. A mí la verdad del boxeo es mi vida. Gane peleas, pierda, haga campeones o no haga, esperemos seguir haciendo campeones porque estamos trabajando. Gracias nuevamente, Eddy, gracias nuevamente, Canelo. Y en más, se anuncia agarrón entre dos guerreras mexicanas, Yamilet Mercado, la Jamie, diecinueve victorias, tres derrotas, cinco nocaos. Estará defendiendo su campeonato mundial super gallo del Consejo Mundial de Boxeo, enfrentando a la legendaria Mariana Labarra Vizjuárez con cincuenta y cinco victorias, once derrotas, cuatro empates y diecinueve nocaos. Este combate entre dos grandes guerreras mexicanas será el sábado quince de octubre en Chihuahua. Así es de que recordemos que Jamie es monarca de la ciento veintidós y sin duda es heredera, fíjense qué bonito, de las glorias de Jackie Nava, que está por retirarse, Ana María la Guerrera Torres, que está buscando regresar, y por supuesto, Mariana Labarra Vizjuárez, que será su rival en turno. Gran pelea entre mujeres. En noticias, pues, no sé si no agradables, pero habrá que platicar que se retira Dani Román. Él dejó récord de veintinueve victorias, cuatro derrotas, un empate con diez nocaos. Fue monarca del mundo. Y recordemos que su última pelea fue por los títulos de la Organización Mundial de Boxeo y el Consejo Mundial de Boxeo ante Stephen Fulton. Eso el pasado cuatro de junio. Y la verdad que Román esa noche se vio dominado completamente por Fulton. No lució muy bien y seguramente por eso decidió pulgar los guantes. Gracias, gracias. Queremos darle, por supuesto, a Dani Román por toda la entrega en su gran carrera como boxeador y desearle lo mejor en sus nuevos proyectos. Y raza, hay presentación allá en Arabia Saudita. Resulta que Dimitri Vivol con veinte cero y once nocaos, sí, oficialmente estará defendiendo su título allá, insisto, en el Medio Oriente. El título mundial semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo ante Gilberto el Sudo Ramírez, que hoy viajaba ya rumbo al Medio Oriente. Esto será el cinco de noviembre allá en Abu Dhabi. La verdad que, bueno, llama la atención que esta pelea se vaya para allá y es que Dijern anunciaba que hizo un pacto con varios árabes para estar llevando boxeo. Y esta es la pelea que abre esa seguidilla o esa serie de combates en aquella zona. Raza, les platico que el Spider-Man regresa ante Jake Paul. Hay reportes que hablan de que el youtuber Jake Paul estaría peleando contra el Spider-Man, el brasileño Anderson Silva. Recordemos que la leyenda de las artes marciales mixtas del MMA, pues, le ganó a Julio César Chávez Jr. en su último compromiso. Y, ojo, desde ya les digo, Jake Paul de pelear con nada más y nada menos que Anderson Silva no la va a pasar nada, nada bien. Aprovechamos y sacamos el pastel enorme y felicitamos a la Federación Española de Boxeo que hoy cumple cien años. Abrazo con todo cariño hasta España y espero que el boxeo raza, el boxeo siga creciendo allá en España. Y, bueno, vámonos con el resumen ya para prácticamente terminar de lo que hay en oferta boxística este fin de semana. El sábado, Dazón presenta al campeón Super Mosca, franquicia del Consejo Mundial de Boxeo, Juan Francisco El Gallo Estrada, contra nada más y nada menos que el Argi Cortés, allá en el Centro de Usos Múltiples, en Hermosillo, Sonora, México. Así es de que esto por Dazón, por supuesto, El Gallo Estrada. Además, Sky Sports, en el Reino Unido, tiene una cartelera maravillosa encabezada por el excampeón de la Organización Mundial de Boxeo de la 154, Liam El Bifi Smith, que estará chocando frente a Hassan Joaquinjo allá en el M&S Bank Arena en Liverpool, Inglaterra. Es posible que la puedan ver en algún medio de los Estados Unidos, estén pendientes. El domingo, el domingo, Fox tiene un pay-per-view pago por evento para toda la raza en Estados Unidos, cuesta setenta y cuatro punto noventa y nueve. A ver, setenta y cinco dólares con los contendientes de peso pesado. El excampeón, unificado, Andy, el Destroyer Ruiz Jr., que tiene treinta y cuatro victorias, dos derrotas y veintidós knockouts. Y el cubano, el contendiente, Luis Elkin con Ortiz, con treinta y tres dos y veintiocho knockouts. Estos eran el Crypto.com Arena en Los Ángeles, California. Allá estaremos, por cierto, en la cobertura total. En este pay-per-view, ¿qué hay en la coestelar? Bueno, en el marco de Los Lijeros, Isaac El Pitbull Cruz, que estará chocando frente a Eduardo, el zurdito Ramírez, en una eliminatoria del Consejo Mundial de Boxeo, en Los Lijeros, a doce asaltos. Además, el tres veces campeón en distintas divisiones, Abner Mares, vuelve a los cuadrilateros después de tres años para chocar ante el michoacuanito Miguel Flores en un combate en el marco de las ciento treinta libras a diez episodios, diez giros, diez vueltas. Finalmente, el invicto y peligrosísimo peso ligero José El Rayo Valenzuela, que camina con doce cero ocho knockouts, estará chocando contra el excampeón mundial Yesrael Corrales, que tiene veintiséis cuatro diez knockouts a diez asaltos. Así es que, hasta aquí el noticiero, querida familia de No Puedes Jugar Boxeo, antes de decir lo que siempre decimos, les quiero recordar que, por favor, nos sigan en nuestra nueva cuenta de Instagram. Ahí está. No, guión bajo, puedes, guión bajo, jugar, guión bajo, boxeo, para lo último del único deporte que no se puede jugar. La otra cuenta ya no es nada asociada o no tiene nada que ver con No Puedes Jugar Boxeo y, sobre todo, no tiene nada que ver con Ernesto Amador. Así es de que les pedimos, nos sigan en nuestra nueva cuenta de Instagram. Estamos ya en el TikTok. Vamos a arrancar a finales de esta semana todo lo que tiene que ver también con el Twitch y estaremos diversificando contenido, raza y entrevistas exclusivas, pero sobre todo este noticiero que les llevamos día a día. Así es de que, como siempre, raza, les recuerdo que, por favor, nos sigan en todas las redes sociales. No olvides suscribirse al canal de YouTube de No Puedes Jugar Boxeo. Les recuerdo que se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, canicas, hasta la Barbie, pero no puedes jugar boxeo. Pero sobre todo, como siempre les digo desde el fondo de mi corazón, espero que Dios esté en su esquina, así como Dios esté en mi esquina. Fuerte abrazo, raza. Nos vemos mañana. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube y si no te gustó, también, no puedes jugar boxeo.